Yo me amaño mucho acá en Carpinello, o sea para mí no hay otro barrio mejor que Carpinello y el barrio ha venido mejorando, es que si usted se devuelve 10 años atrás, el barrio no es como es ahora. Yo hace 15 años venía a este barrio, veníamos de Belén Aguadrías. El agua era, o sea había un tubo y un mero contador, todo el mundo se pegaba de ese contador, entonces entre más hacían casas menos arriba subía el agua, entonces se llegó a un extremo que ya el agua no llegaba sino, o sea a mí se me iba a tipo 8 o 9 de la mañana y ya no venía por ahí hasta las 7 o 8 de la noche. Cuando llegamos a este sector, este sector va en un proceso de crecimiento, este estaba en un asentamiento, la llegada de una cantidad de familias y encontramos que la situación no era fácil y que las viviendas que estaban instaladas estaban fuera del perímetro de esa cota de servicio del sistema de acueducto y alcantarillado de empresas públicas de Medellín. Cuando nosotros detectamos esta parte del territorio, inicialmente venimos, contactamos a esos líderes comunales o a esas personas que son los representantes de las acciones comunales y las hay, se les hace la propuesta, venga, para que organicemos un poquito esa cantidad de fugas que se están presentando en el sector y para que ustedes tengan un elemento de donde cerrar, de donde ustedes controlar esos daños, en el momento en que se presenten, vamos a instalar un medidor comunitario. El programa de Pila Pública es trascender como de esa precariedad del medidor comunitario a ir consolidando el territorio. Ya con mejores tuberías, ya con un diseño más planificado. Mejorar el agua entregada a la comunidad y contabilizar y facturar parte de ese volumen de agua que se entrega a esta comunidad. Buenos días, doña Yane, ¿cómo está? ¿Ya está conectada? Sí. Ese día, todos muy contentos porque llegó demasiada, demasiada agua, entonces todos muy contentos, ya toda la gente empezó a lavar. Para ellos ha sido maravilloso, para ellos ha sido algo así como un regalo. ¡Gracias! ¡Gracias!